Hermanos y hermanas ¡Qué bonita eres, callas de oro, mar y de cristal! ¡Qué luz tan es! ¡Qué bonita eres, callas de oro, mar y de cristal! Por estas calles caminaremos, callas de oro, mar y de cristal Por estas calles caminaremos, callas de oro, mar y de cristal Hermanos y amigos, en la palabra de Dios lo dicen He aquí yo vengo flor y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno según sea su obra ¡Qué bonita eres, callas de oro, mar y de cristal! ¡Qué bonita eres, callas de oro, mar y de cristal! Por estas calles caminaremos, callas de oro, mar y de cristal Por estas calles caminaremos, callas de oro, mar y de cristal Gracias, Señor Por haberme permitido, Padre De poder servirme Jesús De poder adorar y te invadiré Señor, bendice, bendice, arreglamos, producciones De esta escandra y agrande Te adoramos, te cantamos con tu corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.